profecías dichas a jehová en el antiguo testamento pero cumplidas en jesús en el nuevo testamento el antiguo testamento testifica que jesús es dios isaías 9 6 es una de las pruebas más poderosas de que jesús es dios el texto dice porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y se llamará su nombre dios fuerte padre eterno estoy parafraseando el versículo los términos hijo y niño se refieren a la humanidad o manifestación como hombre del dios fuerte y padre eterno lo que estoy diciendo es que isaías 9 6 menciona la doble naturaleza de jesús como niño que es nacido y como un hijo que nos es dado pero a su misma vez este niño o este hijo es dios fuerte y padre eterno luego isaías 43 declara que uno clamaría en el desierto prepara camino a jehová mire como dice el texto prepara camino a jehová endereza calzada en la soledad a nuestro dios juan el bautista cumplió esta profecía cuando él preparó el camino pero para jesús lucas 3 versículo 4 al 6 y san juan capítulo 1 versículo 19 al 31 dice claramente que juan preparó este camino para jesús así que según esto jesús es jehová a quien se preparó el camino isaías profetizó que el mesías se llamaría emmanuel que es dios con nosotros esto está en isaías 7 14 se cumplió en jesús allá en san mateo capítulo 1 versículo 21 al 23 jesús según esto es el mismo dios con nosotros en isaías 35 4 al versículo 6 dice he aquí que vuestro dios vendrá y os salvará y este pasaje como señal o prueba de que el que vino es el mismo dios a salvarnos da como señal algo y es que los ojos de los ciegos se abrirán los oídos de los sordos serán abiertos el cojo saltará y la lengua del mudo hablará jesús aplicó este pasaje de la escritura así mismo en lucas 7 22 y por supuesto su ministerio produjo todas estas cosas conclusión queda demostrado que jesús es el dios salvador como lo dice el mismo isaías 43 versículo 10 y versículo 11 donde dice vosotros soy mis testigos dice el señor y mi siervo a quien yo escogí hablando de jesús dice para que me conozcáis y creáis y entendáis mire esa palabra que yo mismo soy antes de mí no fue formado dios ni después de mí lo será y luego hice yo yo jehová y fuera de mí note esa palabra fuera de mí no hay quien salve pero el que nos salvó fue jesús jehová dijo que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua esto está en isaías 45 23 y pablo citó este versículo de la escritura para probar que todos comparecerán ante el tribunal de cristo allá en romanos 14 9 al 11 pablo también escribió para que en el nombre de jesús se doble toda rodilla en filipenses 2 10 lo dice entonces si jesús no es dios la pregunta es ante cuál de los dos se doblarán toda rodilla porque isaías 45 23 dice que será ante jehová pero en filipenses 2 10 dice que será ante jesús jesús profetizó que él resucitaría su propio cuerpo de los muertos en tres días estos todos eso está en san juan capítulo 2 19 al 21 pero pedro predicó que dios levantó a jesús de los muertos en hechos 2 24 sacarias ofrece evidencia convencedora de que jesús es jehová en el pasaje que empieza con sacarias 11 versículo 4 luego el versículo 12 y versículo 3 dice jehová mi dios dijo y pesaron por mis salarios 30 piezas de plata mire esto lo pesaron fue por jehová jehová mi dios dijo y pesaron por mi salario 30 piezas de plata en sacarias 12 10 dice jehová declaró y mirarán a mí a quien traspasaron note la palabra jehová declaró mirarán a mí a quien traspasar o sea mirarán a jehová traspasado por supuesto era jesús quien fue vendido por 30 piezas de plata según mateo 26 14 al 16 y fue a jesús a quien traspasaron según san juan 19 34 esta profecía dicha jehová en el antiguo testamento se cumple es en jesús sacarias también escribió vendrá jehová mi dios y con él todos los santos y lo describe batallando con muchas naciones y poniendo su pie sobre el monte de los olivos siendo uno solo con un solo nombre estos san sacarías 14 3 al versículo 5 y versículo 9 por supuesto sabemos que jesús es aquel que volverá al monte de los olivos como rey de reyes y señor de señores para hacer guerra contra las naciones esto están hechos capítulo 1 versículo 9 al 12 tito capítulo 2 versículo 13 primera timoteo 6 versículo 14 al 16 malaquías 3 1 dice vendrá súbitamente a su templo el señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto esto fue cumplido por jesús ya sea que signifique el templo literal o el templo del cuerpo de jesús esto está en san juan capítulo 2 versículo 13 al 21 jeremías 33 15 al 16 habla de un renuevo justo de david una referencia clara al mesías y mire cómo lo llama lo llama jehová justicia nuestra en otras palabras jesús es jehová justicia nuestra isaías profetizó que la gloria de jehová se manifestaría a toda carne esto está en isaías 43 al 5 ya que jehová dijo que él no daría su gloria a otro en isaías 42 8 y 48 11 y sabemos que él solamente podría cumplir esta profecía por revelarse a sí mismo desde luego encontramos en el nuevo testamento que jesús tenía la gloria del padre san juan 1 versículo 14 al 18 jesús es el señor de gloria primera de corintios 2 8 ya que jesús tiene la gloria de jehová entonces jesús tiene que ser jehová jehová dijo por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día porque yo mismo que hablo mire esta palabra aquí estaré presente esto está en isaías 52 6 pero sabemos que jesús es el que declaró al padre y manifestó el nombre del padre y declaró el nombre del padre esto está en san juan 1 versículo 18 capítulo 17 6 y san juan 17 26 jesús declaró el nombre de jehová salmo 22 22 entonces jesús tiene que ser jehová porque el mismo jehová dijo que el mismo daría a conocer su nombre el salmo 68 18 retrata una escena en la que jehová sube a lo alto y lleva cautiva la cautividad pero sabemos que jesús ascendió y cautivó la cautividad actualmente efesios 4 versículos 7 al 10 aplica esta profecía es a jesús apocalipsis 22 6 dice y el señor el dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel pero el versículo 16 dice yo jesús he enviado mi ángel para daros testimonio primera de juan 3 1 al 5 afirma que el padre nos amó y fue manifestado para quitar nuestros pecados pero sabemos que era cristo quien fue manifestado en el mundo para quitar el pecado juan capítulo 1 versículo 29 al 31 nosotros podemos comprender fácilmente todo esto si nos damos cuenta que jesús tiene una naturaleza dual él es ambos espíritu y carne dios y hombre padre e hijo por su lado humano él es el hijo del hombre por su lado divino él es el hijo de dios y es el padre morando en cuerpo de carne bueno el señor jesús les bendiga y ahí les dejo ese estudio para que lo analicen con biblia en mano y comparen las citas donde claramente se ven profecías dichas a jehová pero cumplidas en jesús lo que nos lleva a la gran conclusión de que jesús tiene que ser el mismo jehová del antiguo testamento porque si no entonces ninguna de estas profecías se hubiese cumplido y